...de la partida física de Vilma Espínguiloa, mujer inquebrantable que defendió y luchó hasta el último de sus días por y para su patria. A Vilma los cubanos le agradecemos su incondicionalidad y su inteligencia por hacer de Cuba un mejor país. Su coraje y determinación están sembrados en cada mujer cubana y en su federación. En delegaciones y bloques de la Federación de Mujeres Cubanas y Círculos Infantiles está vivo su legado, proyecto que impulsó a favor de las mujeres y los niños de la isla. Desde muy joven se integró a la lucha de liberación en las montañas de la Sierra Maestra, convirtiéndose en la legendaria guerrillera del segundo frente oriental, Fran País. Su voz dulce, firme y oportuna siempre se escuchó con gran respeto en las reuniones del partido, el Estado y las organizaciones de masas. Su inmenso trabajo nunca le impidió cumplir con sus responsabilidades como compañera leal y madre de numerosos hijos. Vilma Espín, heroína de la clandestinidad y combatiente destacada, fue presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas desde su fundación en 1960 hasta su muerte. La federación fue creada por las mujeres, por decisión de las mujeres ya en el año 59. Y fue sencillamente con un afán, con un interés de participación. Las mujeres habían participado, muchas mujeres en la lucha, en las montañas, en las ciudades, en la clandestinidad. Ahora, el resto de las mujeres, al triunfo de la revolución, con aquel llamado de Fidel desde Santiago de Cuba, antes de prender la marcha para la Habana, a tomar ya Colombia, fue un discurso tan claro que las mujeres identificaron esa revolución como su revolución. Constituyen esta federación de mujeres cubanas, unidas en esa palabra, cubana. Por sus relevantes méritos recibió múltiples condecoraciones, títulos y órdenes nacionales e internacionales, entre las que destaca el título honorífico de heroína de la República de Cuba. Y justamente evocando a nuestra Vilma, despedimos a la emisión de hoy con 100.